Una bendición especial para todos ustedes los amigos del canal Caracol Que el Dios de la vida los bendiga y que el Dios de la vida los llene de amor y de paz Eso es siempre lo que les digo al iniciar nuestra conversación Al iniciar nuestro diálogo espiritual Hoy otra vez como todos los domingos estamos aquí para celebrar la Eucaristía Y al celebrar la Eucaristía queremos celebrar la vida En el fondo se trata de eso De coger toda nuestra vida, todas las situaciones que tenemos en ella Y ponérselas a los pies al Señor Ponerlas delante del Señor y pedirle al Señor que haga maravillas en nuestra vida Y pedirle al Señor que nos ayude a seguir adelante En estos días he estado trabajando mucho el texto del capítulo 14 del Evangelio de Mateo Del verso 22 en adelante Es el texto de Jesús que camina sobre las aguas Es el texto de Jesús que camina sobre el mar Y lo he venido conversando y lo he venido dialogando He escrito algunas páginas sobre él Y quiero hoy compartir con ustedes una afirmación que está allí presente Y que a mí me parece fundamental para poder iniciar hoy La preparación a la celebración de la Eucaristía Jesús de Nazaret se presenta allí como el Hijo de Dios Y la manera como lo presenta la simbología bíblica es hermosa Si tú revisas en el Antiguo Testamento Quien camina sobre el mar es Dios Hay una gran cantidad de textos del Antiguo Testamento Que nos dejan claro que quien camina sobre el mar es Dios Luego la manera como el Evangelio de Mateo Dice que Jesús es Dios o es el Hijo de Dios Es haciéndolo caminar sobre el mar Date cuenta es Tú revisas Salmos Revisas textos de Job Y tú te encuentras con la afirmación Dios que camina sobre el mar Dios que domina el mar Bueno cuando el Evangelio va a insistir en que Jesús es el Hijo de Dios En que Jesús es la presencia definitiva de Dios Lo pone a caminar sobre el mar Para decir que Él es Dios Eso es lo primero y eso me encanta Pero lo segundo es que ese caminar sobre el mar Tiene todo el sentido del dominio que ejerce Dios Sobre todas las criaturas No olvides que para los hombres de la Biblia No hay ninguna criatura que pueda ser adorada Ninguna Ninguna No es como los egipcios que adoraban un cocodrilo No es como los egipcios que adoraban un halcón ¿Te acuerdas? Horus O que adoraban el carnero ¿Te acuerdas el templo hermoso aquel de Luxor? El Karnak No, no Para los hombres de la Biblia Todo lo creado está bajo el dominio de Dios Todo lo creado está bajo el dominio de Dios Y el mar no es un Dios Sino que es una criatura Y si es una criatura está bajo el dominio de Dios Pero lo interesante Y eso se los he dicho muchas veces Lo compartí también el domingo pasado El mar es signo de mal Bueno, por obvias razones, ¿verdad? Ellos viven, tienen dos fuentes fuertes para ver el mar Uno, en la costa mediterránea Que es más o menos, está a lo largo del país de ellos Y dos, este sistema hidráulico que tiene Del mar de Tiberiades Del Jordán Y del mar muerto ¿Verdad? Ellos viven entre esas dos experiencias Y claro, han tenido momentos muy difíciles con el mar El mar se les ha metido Los ha destruido Les ha negado todo El mar se ha tragado personas Hay animales monstruosos en el mar Para ellos Que todavía no conocían todo lo que nosotros conocemos del mar Ellos algunas veces quedan, tú sabes, maravillados Con miedo Frente a los animales submarinos ¿Verdad? Oiga Pero a mí lo que más me interesa Y quiero que lo revisemos hoy Es que Jesús Camina sobre el mar Para decirnos que Él Como Hijo de Dios Domina el mal Domina el mal Domina el mal Es decir El mal No tiene poder sobre Jesús Por eso es que nosotros Confiamos nuestra vida a Jesús Con la seguridad De que vamos a salir adelante Pero en el texto de Mateo Porque este texto lo trae Lucas Y lo trae Marcos también En el texto Y lo trae Juan, perdón En este texto Lo importante en Mateo Es que Pedro Le dice al Señor Si eres tú Déjame a mí Caminar sobre el mar Déjame ir hasta donde ti Y El Señor le dice a Pedro Ven Pedro De alguna manera allí Pedro De alguna manera allí Expresa Lo que nosotros Quisiéramos hacer Lo que nosotros Quisiéramos vivir Lo que nosotros Quisiéramos A diario Vivir Dominar El mal Es decir Dominar El mal En el fondo Pedro Encarna Cada uno de nosotros Y a mí me encanta Porque Pedro Lo va a lograr hacer Pero cuando va Cuando le entra la duda Comienza a hundirse Como a ti Como a mí A veces estamos Fuertes Para vencer El mal Pero nos entra Como el 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 Si será que puedo El no Y claro Cuando uno comienza A dudar De esa manera Comienza a sucumbir Pero eso prácticamente Como se entiende Entonces desde la espiritualidad Y un poco desde la psicología Me gustaría ver Cómo podemos nosotros Dominar El mal Y la principal Experiencia Es Ser capaces De gobernar Nuestras emociones Eso es lo primero Vamos a aprender A enfrentar el mal Y a vencer el mal En la medida En que seamos capaces De ser conscientes De controlar Y de aprovechar Nuestras emociones En función De nuestro bien Bueno eso es lo que Ustedes los psicólogos En estos días Doctora Rico Están llamando Inteligencia emocional Si Eso es lo que Daniel Goleman Nos escribió En aquel texto grandote Inteligencia emocional Y que se ha puesto de moda Y que es inteligencia emocional Es eso Es tomar conciencia De mi emoción Dominarla Controlarla No que ella me domine a mí Y de alguna manera Usarla en función De mi desarrollo Claro Y obviamente también Entender Y comprender Las emociones De los otros Para poderme Conectar con los otros Si tú No manejas tus emociones No vas a poder Caminar sobre el mar Y quiero ponerte Y quiero ponerte esto Así de práctico Porque a veces Suena lindo Ay vamos a caminar Sobre el mar Jesús domina El mal Vamos a hacerlo Si pero eso Prácticamente como se hace Es decir En mi vida diaria Yo como logro Dominar el mal Y creo Se puede tener el tema De vivir En tema esto Miren Hay gente Que se deja mover Por las emociones Y voy a colocarle Ejemplo de alguien Que se deja mover Por sus emociones Y gente Que se deja mover Por su carácter Un hombre espiritual Que tiene sus ojos En Jesús Es alguien que es capaz De dejarse Guiar Por su carácter No por sus emociones Un hombre espiritual Es aquel Que es capaz De dejarse llevar De dejarse mover Por su carácter Es decir Por sus decisiones Por su manera Decidida De ser Y no por sus emociones Pongo ejemplos Una persona Movida por las emociones Se siente bien Y después Hace lo correcto El problema Es que si no se siente bien No hace lo correcto Una persona Movida por su carácter Primero hace lo correcto Y después Se siente bien Mire Yo sé Por decir algo Ella es mi mamá Vamos a suponer Y yo peleo con ella Y tengo ira Y tengo ira con ella Así con ganas De que Tú sabes Una persona Movida por las emociones Espera A sentirse en paz Para pedirle disculpas Una persona Movida Por su carácter Entiende Que aunque se sienta mal Funcionó mal Actúa mal Y entonces Aunque no se sienta bien Va y pide El perdón Las disculpas Las excusas Y luego de hacerlo Seguramente se va a sentir bien Es decir Tú no puedes esperar Sentir para actuar Porque los sentimientos Son así Las emociones son así Algunas veces están Y otras veces No están ¿De acuerdo? Entonces pilas con eso Una persona movida Por su carácter Primero actúa En lo correcto Y luego se siente Al revés De una persona Movida por sus emociones Otro ejemplo A una persona movida Por las emociones La mueven Las conveniencias Lo mueven La conveniencia Cuando uno se deja Guiar por sus emociones Uno termina Moviéndose Por su conveniencia Lo que me interesa Eso hago Ah no Yo ahora no quiero hacer eso No me conviene Hacerlo ahora Una persona Que se mueve Por su carácter Hace Lo que su compromiso Le dicta Aunque no le convenga En ese momento Digo más Una persona Movida por las emociones Hace decisiones Basadas en Agradar a los otros Cuando uno está Cuando uno Se deja actuar Por las emociones Uno quiere agradar A otros Y eso es de lo peor Que le pasa a uno Porque uno No logra Agradar A todos Cuando uno Se mueve por el carácter Uno actúa Según sus principios Según sus valores Así algunos Se moleste Porque uno Para quedar bien Para poder quedar bien Con alguien No sé que tiene que hacer Uno puede quedar bien Con una persona El problema Es quedar bien Digo más Una persona Movida Por la emoción Es aquella Que deja Que la actitud Que la actitud Controle la acción Que la actitud Controle la acción Una persona Movida por el carácter Hace Que la acción Controle la actitud Es decir Yo no voy a dejar Que mi actitud Sea la que defina Las cosas No Las acciones Porque es que yo necesito Actuar en la vida La vida se hace Es con acciones Y obviamente Son las acciones Las que deben Empujar la actitud Y esto puede sonar Extraño Porque muchas veces Predican lo contrario Pero es que entonces Uno comienza a esperar Las actitudes Y hay actitudes Que uno no tiene Que no tiene Y entonces Padre Sea paciente Si yo voy a perder La actitud De ser paciente Para ser paciente No lo logro Porque yo no soy paciente ¿Qué tengo que hacer? Empujar con las acciones Mi actitud ¿Me hago entender o no? Soy claro Pongo un ejemplo mío Para que quede claro Yo no soy paciente Yo me desespero Esa es mi actitud Aunque la he trabajado Y aunque la he mejorado Pero si espero A tener una actitud De paciente Para ser paciente No lo hago nunca Yo hay veces Que con mi acción Tengo que mover La actitud ¿Estamos claros? ¿Si? Bueno entonces Hacemos un ratito De oración ¿Les parece? Voy a entonces Hacer un momentito Voy a exponer El Santísimo Y hacemos un momento De oración ¿Les parece? Bueno entonces Ya voy a buscar Al Señor Mientras nuestro amigo Nos va enseñando Un canto Yo inmediatamente Voy a traer Al Señor Para exponerlo Y prepararnos A la celebración De la Eucaristía Cuánta paz Se siente en este lugar Cuánta paz Y cuánto amor Se vive en este lugar Cuánto amor Y puedo mirarte a los ojos Y descubrir Que tienes tu mano Hacia mí Para levantarme Cuánto amor Cuánto amor Y cuánta paz Se vive aquí Cuánto amor Y cuánta paz Se vive aquí Cuánta paz Cuánta paz Se siente en este lugar Cuánta paz Cuánta paz Y cuánto amor Se vive en este lugar Cuánto amor Y puedo mirarte a los ojos Y descubrir Y descubrir Que tienes tu mano Hacia mí Para levantarme Y puedo mirarte A los ojos Y descubrir Que tienes tu mano Hacia mí Para levantarme Para levantarme El altar Mis hermanos Hemos dicho que Él Es el Señor De nuestra vida Hemos dicho que Él Es el dueño De nuestra vida Y hemos dicho que Él Es el Señor Que lo controla todo Y lo puede todo Antes de iniciar La Eucaristía Vamos a hacer este momento De diálogo Con Él Te invito Para que te pongas Cómodo Si te puedes Arrodillar Arrodíllate Si quieres estar Sentado Sentado Si quieres estar De pie De pie Pero vas a vivir Un momento De diálogo Con Él Él está aquí El que camina Sobre el mar De las adversidades El que camina Sobre el mar De las dificultades Y el que te invita A ti A caminar Sobre el mar Es decir A vencer Tu propio mal Tu propia dificultad Tu propio problema Te invito Para que en este momento Le digas al Señor Cómo estás Habla con Él Un momento Dile cómo te encuentras Dile que hay En tu corazón Que hay en tu vida Que hay en tu ser Dile Cómo está Tu mente Ahora Cómo está Tu corazón Cómo está Todo tu ser Si estás Preocupado Si estás Angustiado Por algo Dile al Señor Dile al Dios Que te ama Cuáles son Esas preocupaciones Cuáles son Esas dificultades Si hay cosas Que no te dejan Estar tranquilo Si hay cosas Que no te dejan Estar tranquila Porque sientes Miedo Porque sientes Que no puedes Solucionar Las dificultades Porque sientes Que ya se salen De tu dominio De tu control Cuéntale al Señor En este momento Cuéntale a Él Que está ahí Al pan vivo Bajado del cielo A Jesús Eucaristía Al pan partido A ese Que te ama Y que te bendice Cuéntale de tu Vida Si estás alegre Si las cosas Van marchando Si a tus hijos Le está yendo bien Si todas las cosas Están como las planeaste Dale gracias En este momento Pero dialoga con Él Habla con Él Cuéntale de ti Cuéntale de todo Lo que hay en tu ser Cuéntale de todo Lo que hay en tu vida Cuéntale tus planes Tus sueños Cuéntale Que quieres De ti Pon todo en sus manos Porque sus manos Son poderosas Sus manos Son misericordiosas Sus manos Lo son todo Y vamos Adorarlo Vamos a decirle Señor yo te alabo Señor yo te adoro Señor yo te amo Y vamos a ir recibiendo Paz de parte de Él Porque necesitamos Su paz Porque necesitamos Que Él esté En nuestra vida Para que se calmen Las tempestades Las tormentas De nuestro ser Para que las olas Que zarandean Nuestra propia barca Se calmen Se serenen Y podamos estar Viviendo un momento De paz Vamos a hacer Adoración Y alabanza Dile Señor yo te alabo Dile Señor yo te adoro Dile Señor yo te amo Tú eres todo Vamos a decírselo Tú eres todo Vamos a decirlo otra vez Yo te alabo Yo te alabo Yo te adoro Yo te amo Tú eres todo Dilo Yo te alabo Yo te adoro Yo te amo Tú eres todo Yo te alabo Señor Señor Aquí estamos nosotros Adorándote y alabándote Aquí estamos nosotros Que confiamos en Ti Y creemos en Ti Aquí estamos nosotros Que confiamos En Tu poder Y en Tu misericordia Aquí estamos nosotros Que confiamos En que Tú todo Lo puedes hacer Y en este momento Señor Queremos presentarte Nuestras súplicas Queremos presentarte Nuestras necesidades Queremos presentarte Aquello En lo que necesitamos Meta Tu mano Quiero hermano Invitarte en este momento Para que donde Tú estés Mirándolo a Él Con Tus ojos fijos En Él Tú le digas Al Señor Al que te ama ¿Qué es lo que necesitas De Él? ¿Qué es lo que Tú Requieres de Él? Entrégale Tu súplica Dile Señor Dame salud Porque necesito salud Dile Señor Bendice mi trabajo Dile Señor Bendice mi familia Dile Señor Glorificate en mi gente Dile Señor Toma mi vida Pide hermano Pide con fe En este momento Pide confiando en Él Pide creyendo en Él Dile Señor Hoy a Ti Te presento mi necesidad Te presento mi súplica Varón Mujer Tú sabes lo que necesitas Confíaselo a Él En este momento Pídele a Él Que te ayude En este momento Pídele a Él Que meta su mano Y que te haga caminar Sobre ese mar De adversidades Que meta su mano Y te haga caminar Sobre ese mar De dificultades Que meta su mano Y te conceda Esa bendición Que estás esperando Yo no sé Si tal vez Estás pidiendo Por alguna persona Por papá Por mamá Por tus hijos Por tu hermano O tal vez Estás pidiendo Por tu esposo O tu esposa O tal vez Estás pidiendo Por ti Porque necesitas Paz en tu corazón Porque Alguien que amabas Murió O porque alguien Que amabas Se fue Y estás sufriendo Por eso O tal vez Es la falta De recursos O tal vez Es que no entiendes Lo que está sucediendo Pero es el momento Dile Señor Ayúdame Dile Señor Mueve tu mano En este momento Tu mano poderosa Esa mano Que abrió El mar rojo Esa mano Que me sostiene Esa mano Que tocó Al leproso Y lo sanó Esa mano Que le untó El barro Al ciego De nacimiento Y lo hizo ver Esa mano Que levantó A tantos paralíticos Hoy Señor Con esa mano Tócame a mí Toca mi corazón Toca mi vida Toca mi familia Toca a los que amo Y haz tu maravilla Bendito Dios Bendito Dios Hay una mano Que conmigo está Cuando no tengo Fuerzas Y sin pensarlo Me ha de levantar Cuando llegan Las pruebas Las pruebas Hay una mano Que ayudó A Moisés Y el mar Lo dividió En dos Y es la misma Que hoy Me acompaña Es la mano De Dios Hay una mano Que conmigo está Cuando no Cuando no tengo Fuerza Y sin pensarlo Me ha de levantar Cuando llegan Las pruebas Hay una mano Que ayudó A Moisés Y el mar Lo dividió En dos Y es la misma Que hoy Me acompaña Es la mano De Dios Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí Me mueve Para obrar Con poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve Con poder Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí Me mueve Para obrar Con poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve Con poder Tu mano Señor Dile Señor Con esa mano Sosténme Con esa mano Hoy bendíceme Señor Con esa mano Hoy levántame Señor Pasa tu mano Por todo mi ser Sanando Sana toda enfermedad En mí Señor Y en los que amo Dios Sana en este momento Con tu mano Poderosa A todos los hermanos Que están enfermos Tal vez de cáncer Tal vez enfermos De su aparato respiratorio Tal vez enfermos Señor De su aparato digestivo Tal vez enfermo De su cabeza Tal vez enfermos Oh Dios De sus extremidades O tal vez Señor Mujeres enfermas O hombres enfermos De sus genitales Oh Dios Tú eres un Dios Poderoso Y un Dios Misericordioso Presentamos Todo ese hombre Toda esa mujer Y suplicamos salud Pasa tu mano Sanadora Sana oh Dios Con tu fuerza Y tu poder Tantos hermanos Que nos ven en clínicas En estos momentos Tantos hermanos Que están en estos momentos En las clínicas Viéndonos O en casa Viéndonos Pasa tu mano Poderosa Ve sanando Dios Toda enfermedad Ve echando fuera Toda enfermedad Oh Dios Tantos hermanos Que están deprimidos Que están angustiados Que están siendo víctimas De sus propias emociones Tantos hermanos Que se encuentran Desequilibrados Que se sienten Poco amados Poco queridos Tantos hermanos Que sienten Que no valen En este momento Los entrego Los pongo en tus manos Oh Dios Y te suplico Que con esa mano Poderosa Tu sanes Sus emociones Sanes Sus psiques Señor Y les des paz Serenidad Tantos hermanos Atrapados por las drogas Atrapados por el alcohol Atrapados Señor Por parafilia Señor En este momento Con tu mano poderosa Sánalos Oh Dios Tantos hermanos Que se sienten vacíos Por la partida De alguien Que aman Tantas mamás Que perdieron A sus hijos Tantos hijos Que han perdido A sus padres Y que hoy Se sienten Tristes Y agobiados Sé tu padre Quien los sostenga Sé tu padre Quien los bendiga Sé tu padre Quien los llene De amor Y quien los llene De paz Glorificate en ellos Bendícelos Oh Dios Tantas parejas Al borde De separarse Tantas parejas Viviendo momentos Duros Oh Dios Sánalos Dales comprensión Perdón Y ayúdales A vivir Tantos jóvenes Perdidos Confundidos Sin saber Que hacer Oh Dios Glorificate en ellos Y tómalos Con tus manos Y bendícelos Con esas manos Poderosas Con esa mano Señor Con la que tocaste El leproso Y quedó limpio Señor Porque dice la palabra Que lo tocaste Y al instante Lo dejó la lepra Con esa mano Que untaste El barro En los ojos Del ciego de nacimiento Y cuando se lavó Pudo volver Por primera vez Oh Dios Así actúa En nosotros hoy Bendice a estos hermanos Que están conmigo Aquí hoy A estos hermanos Que han venido Hasta esta celebración Tú los conoces Tú sabes Quienes son Tú sabes Que les preocupa Y que les hace sufrir Bendícelos En este momento Con tu poder maravilloso Con esa mano Toca sus vidas Toca sus hijos Toca a las personas Que ellos aman Oh Dios Y gloríficate Gloríficate En sus vidas Padre En el nombre De tu hijo Jesús Jesús Eucaristía Te lo pedimos Oh Dios Bendito seas Señor Alabado Y glorificado Seas Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí Me mueve Para obrar Con poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve Con poder Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí Me mueve Para obrar Con poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve Con poder Tu mano Señor Ve diciéndole De tu mami De tu mami Tal vez Que está enferma Dile Tal vez De tus hijos Que están enfermos O dile De tus proyectos De tus planes Cuéntale De tus planes Cuéntale De tus proyectos Cuéntale De tus sueños Joven Joven Háblale Háblale De tus sueños Mujer Háblale De tus sueños Varón Cuéntale A él De tus sueños Porque él Te susurra Que te ama Él te susurra Que te ama Mucho Él Te dice Que se siente Una paz Con él Una paz Inmensa Una paz Grande Una paz Poderosa Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Gracias por este Pequeño momento De estar contigo Gracias por Prepararnos Con tu presencia Para la Eucaristía Gracias por Mirarnos Señor Gracias por Bendecirnos Gracias oh Dios Y gracias Porque vamos A dar testimonio De lo que estás Haciendo en nosotros Gracias porque sé Que vas a dar Testimonio Tu hermano De lo que el Señor Hace Y por eso Doy gracias a él Y desde ya Le entrego Nuestra actividad Del 21 de mayo En el estadio Metropolitano A partir de la una De la tarde Vamos a vivir Un Pentecostés Una semana Antes de Pentecostés Vamos a vivirla Con emoción Con emoción Con alegría Con gozo Y tú vas a participar Te esperamos aquí En nuestra ciudad De Barranquilla En el estadio Metropolitano Ese día Y desde ya Bendigo a cada persona Que va a estar allí Con nosotros En el nombre De Jesús Bendito seas Señor Alabado Y glorificado seas Bendito seas Mi Señor Jesús Tú eres La persona Más importante En este lugar Jesús Tú eres La persona Más importante En este lugar Rey de reyes Rey de reyes Señor de señores Aquel Que tu vida cambió Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Aquel Que tu vida cambió Gracias Señor Por este momento De paz que nos das Y gracias por los milagros Que vas a hacer En nuestra vida Y gracias porque tú No nos dejas Gracias porque tú Estás con nosotros Señor Preparémonos a recibir La bendición Mientras le decimos Que no hay nadie Más importante En este lugar Que él Díselo con fuerza Jesús Jesús tú eres La persona Más importante En este lugar Jesús tú eres Rey de reyes Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Jesús tú eres Jesús tú eres La persona Más importante En este lugar Jesús tú eres La persona Más importante En este lugar En este lugar Rey de reyes Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Aquel Que mi vida cambió Las fuentes de la palabra En este domingo Nos hablan de comunión De vida Con Cristo Y con los hermanos Mediante la fe Y el amor Cristo es la vid Es decir El tronco Y nosotros Las ramas Unidos a él Por el espíritu Que nos dio Produciremos fruto abundante Si cumplimos El mandamiento De Dios Creer en Jesús Y amarnos unos a otros Como dio fruto El nuevo converso Pablo de Tarso Una vez injertado En la comunidad Eclesial Que animaba El espíritu santo Unidos con Cristo Roguemos por una unión Más profunda Entre nosotros Al empezar Esta eucaristía Celebremos con fe Sintiendo estoy A un Cristo de poder Sintiendo estoy Al Espíritu Santo Sintiendo estoy Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Sintiendo estoy A un Cristo de poder Sintiendo estoy Al Espíritu Santo Sintiendo estoy Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Pero levántate Pueblo Que ahí viene tu rey Viene en una nube Con gloria y poder Cristo viene pronto Por segunda vez Y nos llevará A la nueva Jerusalén Pero levántate Pueblo Que ahí viene tu rey Viene en una nube Con gloria y poder Cristo viene pronto Por segunda vez Y nos llevará A la nueva Jerusalén Sintiendo estoy A un Cristo de poder Sintiendo estoy Al Espíritu Santo Sintiendo estoy Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Sintiendo estoy Sintiendo estoy Al Espíritu Santo Sintiendo estoy Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Me ayudan a vencer Pero levántate Pueblo Que ahí viene tu rey Viene en una nube Con gloria y poder Cristo viene pronto Por segunda vez Y nos llevará A la nueva Jerusalén Pero levántate Pueblo Que ahí viene tu rey Viene en una nube Con gloria y poder Cristo viene pronto Por segunda vez Y nos llevará A la nueva Jerusalén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo les deseo Que la paz y el amor De parte de Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo El Señor Esté siempre Con vosotros Con vosotros Cada uno Dígale al Señor Por qué quiere celebrar Esta Eucaristía Cuáles son las súplicas Las motivaciones Las acciones de gracias Que tiene para Esta Eucaristía Hable con el Señor Y póngala en su presencia Yo celebro En acción de gracias Por la vida de Nelson Toncel San Juan En primer año De fallecido Y también celebro Por Carlos Bermúdez En su aniversario De fallecido Ahora pidamos perdón Porque sabemos De nuestro pecado Porque sabemos De nuestra desobediencia A Dios Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Mis hermanos Que he pecado mucho Con el pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Mis hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Unámonos ahora a la iglesia que canta emocionada el Gloria, que canta emocionada diciéndole a Dios que lo alaba, que lo adora, al Dios uno y trino. Gloria a Dios en el cielo y su paz al que lo ama, por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos, Señor Rey y Celestial y Dios Padre poderoso. Señor Rey y Celestial y Dios Padre poderoso, por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos, Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios, por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado, apiaraste de nosotros, tú que quitas el pecado, apiaraste de nosotros, por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Porque solo tú eres santo, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo, por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. En la gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo, por tu inmensa gloria te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos, por tu inmensa gloria. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, santificanos por el sacramento pascual, para que con la ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar con atención la palabra del Señor. En la primera lectura, tomada del libro Los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos relata que después de su conversión, San Pablo fue a Jerusalén para ponerse en contacto con esa comunidad. Pablo es hermano en la fe y en el apostolado. Bernabé sirve de intermediario. Pablo entró en relación con los dirigentes de la Iglesia Madre. Ellos le dieron una misión apostólica, predicar la buena nueva a los paganos. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse a los discípulos cristianos, Pero todos estaban recelosos de él, pues no creían que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se encargó de presentárselo a los apóstoles y les contó cómo había visto Saulo al Señor en el camino de Damasco. Lo que el Señor le había dicho y con qué valentía ya en Damasco había difundido el nombre de Jesús. Así pudo Saulo moverse libremente en Jerusalén en compañía de ellos. Difundía valientemente el nombre del Señor y hablaba y discutía con los judíos de habla griega, Los cuales, sin embargo, planeaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos lo llevaron a Cesarea y de allí lo hicieron embarcarse para Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, en Galilea y en Samaria. Iba creciendo afianzada en el respeto al Señor y se expandía gracias al aliento que el Espíritu Santo le infundía. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Esta lectura es continuación de la primera carta de Juan. En ella el apóstol insiste en que construyamos la iglesia con obras y no solamente con palabras. La fe en Jesucristo y el amor fraterno es el gran criterio para saber si estamos en comunión con Dios. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos sólo con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Amando así, sabremos que somos de la verdad y cuando la conciencia nos reproche algo delante de Dios, lo convenceremos. De que Dios es más grande que la conciencia porque lo sabe todo. Queridos míos, si la conciencia no nos reprocha nada, podemos acercarnos a Dios con más confianza, guardando nosotros sus mandamientos y haciendo lo que a Él le agrada. Él nos concederá todo cuanto le pidamos. Esto es lo que Dios nos manda. Que creamos que Jesucristo es su Hijo y nos amemos los unos a los otros como Él nos los ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy se afirma en parábola la necesidad de permanecer unido a Jesús para dar fruto abundante. ¿Cómo permanecer en Cristo para dar fruto? Cumpliendo los mandamientos de Jesús, especialmente el del amor fraterno. Escuchemos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos. Yo soy la verdadera vid y el viñador es mi padre. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto y a los que dan fruto los poda y los limpia para que den más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Permaneced en mí como yo permanezco en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él da fruto abundante, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecen en mí, mis palabras permanecerán en vosotros, pidan lo que quieran y lo obtendréis. Mi padre recibe gloria, si dan frutos abundante y si se portan como discípulos míos. Palabra del Señor. Oiga mis hermanos, esta palabra que hoy se nos sirve, como siempre es banquete. Y el más grande y el más apetitoso para nosotros. Quiero detenerme solamente en el Evangelio. Pudiera comentar los otros textos, pero déjame y me quedo con el Evangelio. Y desde ahí trato de juntar todo el sentido que la liturgia encuentra en la palabra de hoy. Ustedes saben que las realidades de Dios, que son sublimes, sublimes, es decir, que no caben en las palabras, que no caben en los conceptos, tienen que ser expresadas con imágenes, con símbolos. Las realidades sublimes, las realidades sublimes, las realidades que van más allá de la razón, que van más allá de lo que uno puede entender o comprender, tienen que ser expresadas a través de símbolos, a través de figuras literarias. Pues hay una figura literaria que siempre ha expresado la relación del hombre con Dios. ¿Y cuál es esa figura? La de la viña. La de la viña. Es obvio, como ellos tenían muchas viñas en su contexto histórico, en su época, entonces ellos trataban de expresar la relación de Dios con su pueblo a través de una figura, a través de una imagen que estuviera presente en medio de ellos. Ellos veían que un hombre iba, plantaba una viña, la cuidaba, la arreglaba, la regaba, la podaba y ellos decían, así como ese viñador es Dios con nosotros, nosotros somos la viña del Señor y el Señor nos cuida y nos consiente como un viñador consiente a su viña. Por eso cuando a nosotros en el Evangelio de Juan nos dice la vid, yo soy la vid, inmediatamente los que conocemos el Antiguo Testamento, los que hemos leído Isaías, decimos se está refiriendo a la relación hombre-Dios, pueblo-Dios. Y el símil o la comparación es de lo más simple que yo he escuchado en mi vida, pero de lo más profundo que yo he escuchado en mi vida. El texto quiere decirnos algo claro, para poder ser feliz hay que permanecer unidos al Señor, para poder ser feliz hay que vivir unido al dueño de la vida y Él tiene que explicarnos eso. ¿Y cómo lo explica? De la manera más sencilla. Yo te aseguro que hasta mi sobrino Alex Alberto que tiene dos años captaría esto. Y eso es lo precioso, ¿verdad? El man dice, muy simple, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Rama que quiera dar fruto, tiene que estar unida al tronco. Si se paran a una rama del tronco, ¿qué le pasa? Se seca, se muere, ¿y qué hacen con lo que se seca y se muere? Lo queman. Pero ¿qué pasa si tú permaneces unida, si la rama permanece unida al tronco? Florece, da fruto. Oiga la imagen es simple, el texto hoy en este quinto domingo de cuaresma nos quiere decir hay que permanecer unidos al Señor, nos quiere decir si el hombre quiere ser feliz, si el hombre quiere vivir en plenitud, si el hombre quiere disfrutar la vida, solo puede hacerlo si permanece unido al Señor. Esto es simple, lo que pasa es que nosotros somos vivos, queremos dar fruto sin estar unidos al tronco. Y eso, nosotros hemos inventado de todo, pero todavía eso no lo hemos inventado. Rama que se separa del tronco, se muere. Lo normal es que se muera, ¿o no? Bueno, entonces eso es lo primero. Está subrayado el término, permanecer. Permanecer. ¿Qué es lo que nos invitan? Nos invitan a permanecer. ¿Correcto? Segundo, a mí hay otra cosa que me encanta. Y tal vez en los grupos de oración que teníamos al principio de mi ministerio aquí en esta ciudad, hablábamos mucho de ese verbo, el verbo podar. A mí me fascina. El texto dice, cuando el viñador ve que hay una rama pegada al tronco y quiere que esa rama se ponga bonita y quiere que esa rama florezca, ¿qué hace? Le corta lo malo. A mí me encanta porque él dice, él corta todos los armientos que no dan fruto y a los que dan fruto los poda y los limpia para que den más fruto todavía. Saben que desde ese verbo yo he entendido las dificultades de mi vida, desde ese verbo yo he entendido los abandonos de mi vida, desde ese verbo yo he entendido mis sacrificios y he entendido mis renuncias. Tal vez es que el Señor me está podando. Yo me imagino que si usted entrevista al árbol, cuando lo podan, el árbol molesta. ¿O usted qué cree que una entrevista al árbol, señor árbol, le gusta que le corten las hojas con un machete? Yo me imagino que el árbol le dice, obvio que no me gusta. Tú le pregunto a un árbol, señor árbol, ¿usted qué prefiere? ¿Que se le quede una hoja, una rama vieja ahí o que la mochen? El árbol va a decir, prefiero quedarme con ella. Porque a uno no le gusta renunciar a nada. A uno le gusta retener. Pero la palabra hoy nos hace entender que si queremos dar más fruto todavía, debemos aceptar la poda de Dios. Señor, podame, Señor. Señor, aunque me duele. Señor, aunque a veces no quisiera. Aunque a veces me parece que te pasas, que cortas mucho. Pero, Señor, que yo acepte y entienda que solo puedo dar fruto si Tú me podas. Eso está claro, ¿verdad? Pero hay un elemento más todavía. Hay un elemento que me fascina. Nosotros decimos mucho, quiero darle la gloria a Dios. Y nosotros decimos, gloria, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Eso está bien, no está mal. Pero a mí me preocupa que nos quedemos solo en palabras bonitas. El texto hoy dice, mi Padre recibe gloria si ustedes dan fruto abundante. Si se portan como discípulos míos. Oiga, es como una manera concreta de decirnos cómo se le da la gloria a Dios. La gloria a Dios no solo es un grito. La gloria a Dios no solo es una manifestación emocional. La gloria que le damos a Dios es cuando mostramos frutos de conversión en nuestra vida. Es cuando vivimos a la manera de Dios. Es cuando hacemos los mandamientos como decía Pablo. Perdón, Juan en la primera carta. ¿Te acuerdas? Juan dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Oiga mis hermanos, usted quiere dar la gloria a Dios. Usted quiere ser agradable a Dios. Usted quiere que su vida sea una alabanza constante a Dios. Dios, pues dé frutos. Porque no hay cosa más decepcionante que cuidar un árbol, regarlo, podarlo. Y uno ir y no dar, que no tenga fruto. Eso es decepcionante. A mí por estos días, a mí los meses de mayo me fascina. Estos días de mayo me fascina. Porque en mi casa donde yo vivo hay tres mangos. Tres árboles de mangos, tú sabes. Y a pesar de que yo no los planté, porque ya los encontré grandetotes. Yo a esos árboles les agradezco que por estos meses botan mango, tú sabes. Y los cojo así, cojo mango, vique, jequio, maduro. Me doy una, tú sabes, de mango hasta. Oiga, usted se imagina la decepción. Si yo me pongo feliz de encontrar frutos en ese árbol que no planté. Imagínese la alegría. Imagínese el gozo de Dios cuando ve tus frutos. El que te plantó. El que te cuida. El que te poda. El que está pendiente de ti. El que te ha fecundado. El que te echa agua todos los días. Imagínate su alegría. Imagínate su gloria. Cuando ve que tú das fruto. Cuando ve y dice, oye, está pelada, mira. Oye, cómo es tan inteligente. Oye, mira cómo es paciente. Y mira cómo es bondadosa. Y mira qué capacidad de sacrificio. Yo me imagino que Dios se pone, este, eh, todo ha sido, este, eh. Eh, no te puedo contar, tú sabes. Ah, yo me imagino a Dios. Mire, esa es la gloria que usted le tiene que dar a Dios. La gloria que usted le tiene que dar a Dios. No es la gloria de hablarle o no hablarle. Es la gloria de dar fruto en su vida. ¿Y cuáles son los frutos? Maestro, los frutos son frutos de conversión. Porque dice la palabra, ser discípulo del Señor. Y si tú lees la primera carta de Juan que nos leyeron. Es guardar los mandamientos. Tú das fruto cuando guardas los mandamientos. Punto. Así das gloria a Dios. Oye, no sé tú. Pero yo quiero dar, darle la gloria a Él. Quiero que Él se ponga feliz. Quiero que Él se ponga dichoso de mí. Quiero que Él se ponga. Tú sabes. Imagínate si se pone orgulloso la mamá de uno, el papá de uno. Mira, tú le hablas del hijo de Danielito a Cristi. Y Cristi se babea. Ay, Danielito, se le caen las babas contándole de su hijo. Y nos cuenta, bueno, y nos cuenta las maravillas y todo lo que hace. Y si le llegas a preguntar a Lilian por Vanessa. Ay, padre, se le cae la baba. Y se ponen felices. Imagínate tú. Imagínate tú. Dios contigo. Él que te cuidó, que te creó, que está a tu lado, que te poda, que te fecunda, que está atento a ti. Da fruto y dale la gloria a Dios. Y un elemento más para terminar. Un elemento que me impresiona. Porque me parece duro. Porque me parece duro. Pero es claro. Mire, lo dice. El que no está unido a mí, no puede hacer nada. El que permanece en mí y yo en él da fruto abundante. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. ¿Sabe qué pasa? Que usted muchas veces quiere dar fruto separado de él. ¿Entiende por qué algunas cosas no le salen? Cuando no le salgan unas cosas hay dos posibilidades. Una que Dios está podando. Y dos, que usted no está tan unida a él. Oigan mis hermanos. No sé, la metáfora es, más que una metáfora es un símil. Es una comparación muy simple, ¿verdad? Pero yo creo que clara. Y espero haber sido claro con ustedes. Usted quiere dar fruto. Permanezca unido al Señor. Y que si, ahora me dice, Padre, ¿qué significa estar unido? Cumplir los mandamientos y vivir como discípulos. Ahora me pregunta, Padre. Y estar unido, ¿qué es? Usted no lo oyó. Aquí dice, le acaban de decir. Dice. Esto es lo que Dios nos manda. Que creamos en Jesucristo, en su Hijo. Y nos amemos los unos a los otros. Como Él nos lo mandó. El que guarda sus mandamientos. Permanece en Dios. Y Dios permanece en Él. Entonces, ¿cómo me mantengo unido a Él? Creyendo en Jesucristo. Amando. Y cumpliendo sus mandamientos. ¿Cuál es, Padre? Ja. No, ya. Usted ya lo que quiere es que le pregunte. Ya usted quiere que lo prepare para la primera comunión. Y tampoco. Ya usted está muy grande para la primera comunión, ¿ah? Porque ahora me pregunto, ¿y cuál es el mandamiento, Padre? Mire, 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 cálmese. Por lo menos el mandamiento del amor. Con ese me basta. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Al hermano como a ti mismo. Si vives en el amor. Si permaneces en el amor. Darás fruto. Y ese fruto será gloria a Dios. ¿Está claro, ah? Ah, me dicen, no entendí, Padre. Hombre, no. Porque hoy sí no puedo repetir. Bueno, hagamos un momentito de silencio. Cada uno ponga eso en su vida. Ponga eso en su corazón. Y deje que la palabra lo toque. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a confesar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creen. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que vivió, murió y resucitó para nuestra salvación? Creen. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria? Creen. Todo esto lo creen en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Creen ustedes en la comunión de los santos, en el bautismo, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Digan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Que nos gloriamos en profesar. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, poniendo siempre la confianza en el Señor, presentemos con fe nuestras oraciones al Padre bueno y celestial, diciendo, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que la iglesia viva con plenitud el gozo pascual y lo extienda con su testimonio a todos los seres humanos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los seminaristas, jóvenes de los círculos vocacionales, tengan el Espíritu de Cristo y sepan transmitir con fidelidad el mensaje renovador de su muerte y resurrección. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los pobres, los enfermos y cuantos sufren, encuentren en nosotros la fortaleza que necesitan. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los hombres y mujeres perciban los frutos del gozo y la paz que Cristo nos comunicó por su resurrección. Señor, escucha nuestra oración. Para que los que aquí reunidos y los que nos ven desde sus casas a estas horas en la mañana, experimentemos en nuestras vidas la fuerza de Cristo resucitado y llevemos por el amor y el perdón su alegre noticia al mundo que nos rodea. Señor, escucha nuestra oración. Si estás orando por alguien especial, en un momento de silencio, pídele a Dios por esa persona. Señor Jesús, en tu nombre le dirigimos al Padre bueno y celestial estas oraciones, confiado en que siempre las escuchas, por Cristo, nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a preparar la mesa. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Amén. 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 el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Santo eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, Señor, Señor Dios, bendito, 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 bendito. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, y la forma en la palabra de Dios, bendito. Sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos, aquí está Jesucristo. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su divina gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Eudes, San Alberto Magno y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestros obispos, en especial a Monseñor Jairo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo tu pueblo redimido por ti, atiende los deseos de esta familia, que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial a Nelson, a Carlos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos animamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos Señor, de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo. Digamos junto la oración de la paz, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, oh Señor danos la paz, danos paz. Aquí está Jesús, el que te pide que permanezcas unido a Él, cumpliendo los mandamientos, amando, el que te dice que te cuida, que te poba para que des fruto, y el que pide que dando fruto, des gloria al Padre. Dichoso tú, que has sido invitado a la cena, del Cordero. Señor. Amén. Toma mi vida, toma mis penas, vengo a confiarte en todo mi ser. Mis alegrías y mis tristezas, vengo a dejarlo todo a tus pies. Toma mi vida, toma mis penas, vengo a confiarte en todo mi ser. Mis alegrías y mis tristezas, vengo a dejarlo todo a tus pies. Y dame más de ti, dame más de ti, vengo a confiarte en mi corazón. Y dame más de ti, dame más de ti, vengo a mostrarme tal como soy. Toma mi vida, toma mis penas, vengo a confiarte en todo mi ser. Mis alegrías y mis tristezas, vengo a dejarlo todo a tus pies. Y dame más de ti, dame más de ti, vengo a mostrarme tal como soy. Y dame más de ti, dame más de ti, vengo a mostrarme tal como soy. Y dame más de ti, vengo a mostrarme tal como soy. Con los misterios celestiales y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. No olviden, Pentecostés, este 21 de mayo, vamos a llenar el Estadio Metropolitano de creyentes que piden Espíritu Santo. Tampoco olviden, tampoco olviden la puerta a la palabra, el oracional hermano está vivo, la oración de las madres, ya que el próximo domingo celebra la social Día de las Madres. No olviden la oración de las madres. El Señor está con vosotros. Con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. Feliz domingo. Amén. Os podéis ir en paz. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo.